Feliz, deseamos a ti Cumpleaños a Guerrero Cumpleaños feliz Qué cosa rara ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Bueno chicos, ahora sí, ya digo un pequeño programa Primero que nada, de parte del showmigo Queremos agradecer la atención que tienes con todos y cada uno de los medios que están Dímelo yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 vamos a grabar con esta media vamos a hacer nuestro box poker vamos a ponerlo acá y se vale apretar los ojitos y la nariz y la boca